Se abre el plato de inscripciones en los Ocean Power Water Sports Photography Award, el concurso internacional de fotografía que engloba todos los deportes de agua. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo presentar vuestra foto paso a paso. Entramos en watersportsfotographyawards.com y accedemos a la página web del evento. En este apartado y con fondo en negro encontramos las diferentes categorías de deportes de agua. Entre ellas las actividades subacuáticas que incluyen la apnea, el buceo o el snorkel. También está el esquí náutico y wakeboard, moto náutica, que incluye el flyski, motos de agua, lanchas de competición, barcos a motor o radiocontrol a motor. También está la natación, pesca, piragüismo, remo, salvamento y socorrismo, surf, incluyendo todas sus disciplinas como el stand up paddle boarding o el body. Está el trialdón y la vela. Vela incluye todos los deportes de viento como el windfoil, el windsurf, kitesurf o radiocontrol a vela. Con fondo azul tenemos las categorías especiales como el turismo náutico, la fotografía aérea, pom en promesa, que hace referencia a los fotógrafos menores de 18 años, respeto al medio marino y navegación clásica y old school, que hace referencia a los inicios del deporte o a un estilo de práctica del deporte retro. En esta última categoría las fotos han de ser presentadas en blanco y negro o tono sepia. Entonces nosotros presentaríamos nuestra fotografía a la categoría de deportes de agua que corresponda y voluntariamente podríamos presentarla también a una categoría especial. En mi caso yo voy a presentar esta fotografía, es una foto de fórmula kite, por lo tanto sería de la categoría vela. Y además como de fondo podemos observar la costa brava, le añadiría la categoría especial turismo náutico. En la parte superior de la web, a través de este botón podemos acceder al formulario de participación. Aquí lo tenemos, tendríamos que rellenar nuestro nombre, apellidos, nacionalidad... En el caso de ser un menor, clicaríamos esta casilla de aquí y descargaríamos este documento, que es una autorización paterna. Una vez rellenada, se adjuntaría a través de este botón de aquí. En estos desplegables añadiríamos la categoría de deportes de agua a la cual presentamos nuestra fotografía, en mi caso sería vela. Y la categoría especial, en mi caso turismo náutico. Aquí añadiríamos nuestra fotografía. Y una vez aceptadas las bases y enviado el formulario, nuestra foto ya sería entregada. Podemos subir un máximo de 11 fotografías, cada una de ellas correspondiendo a una categoría diferente de deportes de agua. Además, se llevará a cabo un concurso paralelo, el Public Award, que se realizará a través de Instagram, y en el que todos vosotros podéis botar las fotografías. Os animo a que estéis al tanto de nuestro Instagram, ya que a través de él os informaremos y os daremos las últimas noticias. Gracias por participar y mucha suerte.